Bienvenidos a otra edición de Zona Inmobiliaria de Publimetro, el programa líder con la mejor información del mercado inmobiliario de nuestro país. Nos acompañan como oficiadores Tevisa, Tradición y Calidad y la Alianza de Pullman Cargo con DHL. Aquí, solo aquí, en Zona Inmobiliaria de Publimetro, hablamos con propiedad. El diario número uno de Chile y el mundo. Pullman Cargo, con más de 30.000 metros cuadrados de capacidad, el centro de distribución Lonquén, administra la flota troncal y urbana, coordinándolos envíos a todo el país. Nuestros tiempos de entrega van desde las 24 a las 96 horas. La extensa red de Pullman Cargo la integra más de 200 oficinas comerciales, 32 centros de distribución y 600 destinos en todo el territorio nacional. Los que son cubiertos diariamente por una gran flota de vehículos de última generación. Controlamos todos nuestros envíos con tecnología del más alto nivel, permitiendo a nuestros clientes conocer el punto exacto en el que se encuentra su carga o encomienda. ¡Atención, atención! Nueva Alianza Pullman Cargo y DHL. Ahora tus envíos no solo en todo Chile, sino que también al resto del mundo. Con Pullman Cargo, no hay límites para tus envíos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O a través de nuestra página web www.tevisachile.cl Encontrarás una gran variedad de artículos de grifería e implementación de baños y cocina. Tevisa, calidad europea. Confíe su proyecto a quienes tienen experiencia en el tema. Vamos a comenzar ahora a mostrarles diferentes proyectos inmobiliarios que pueden ser la oportunidad para que usted sea propietario. Aquí va a conocer casas y departamentos nuevos en zona inmobiliaria de Publimetro. Y también queremos mostrarles diferentes alternativas de lugares muy atractivos para visitar en familia. La histórica Casa Santa Rosa de Apoquindo fue construida a inicios del siglo XIX y más tarde adquirida como residencia de verano por Manuel Blanco Encalada, primer presidente de Chile en 1826 y comandante en jefe del ejército durante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Posteriormente perteneció a José Eugenio Guzmán Irarrazabal, quien le dio su actual nombre en honor a su señora, Doña Rosa Montt y Montt, hija del presidente Manuel Montt. En ese periodo se modificaron las austeras líneas de la arquitectura criolla, otorgándole un aire más europeo, con influencias neorrenacentistas, italianas y portuguesas. Más tarde, en 1919, la propiedad pasó a manos de su hijo, Roberto Guzmán Montt, primer alcalde de Las Condes. Y desde entonces, hasta el año 2004, fue el lugar de residencia de sus descendientes, la familia Gandarillas Guzmán. Actualmente la casa y el parque que la rodea pertenece a la Municipalidad de Las Condes y recientemente, en conjunto con el Instituto de Restauración Arquitectónica de la Universidad de Chile, fue sometida a un delicado proceso de recuperación y conservación que consideró la casa, el parque y el cuerpo adyacente conocido como la Llavería. En 2012, se abrió al público la exhibición permanente de la colección Maquellar de pintura chilena. Desde entonces, se ha ido complementando el legado con los nombres fundamentales de nuestra pintura durante las últimas décadas del siglo pasado, de manera de abarcar un panorama completo con el desarrollo pictórico del país. Cinco años después, el legado de Ricardo Maquellar y el Fondo de Pintura Contemporánea conforman la Colección de Pintura Chilena de Las Condes y constituyen un patrimonio invaluable que está permanentemente en exhibición y que da cuenta de lo mejor de nuestra pintura. Proyectos inmobiliarios residenciales y comerciales por cerca de 3 mil millones de dólares que tenían observaciones de la Contraloría General de la República o dificultades reportadas por sus impulsores, tienen ahora el horizonte despejado. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo validó los acuerdos que los desarrolladores habían alcanzado con las diferentes comunas donde levantarían sus inversiones. Y así, no deberán someterse, casi de forma retroactiva, a exigencias de la Ley de Aportes al Espacio Público. Esta medida permitirá la búsqueda de la integración social y podrán también aportar a la dinamización de la economía. Se indicó que la normativa contribuirá a destrabar proyectos principalmente en Providencia, Las Condes, Santiago y Huachuraba. Cerca del 60% corresponde a viviendas y el 40% a comercio y oficinas. Conozca el nuevo proyecto de Simonete Inmobiliaria, edificio Simón Bolívar, 2543, con Pedro de Valdivia, y a tres cuadras de Avenida Ira Razaval y en la estación Uñoa, líneas 3 y 6, departamentos de 2 y 3 dormitorios, de 56 a 125 metros cuadrados, un edificio con muy buenas terminaciones, ventanas, PVC, termopanel y radiadores eléctricos, cocina equipada con encimera, campana, horno eléctrico, lavavajillas, además, disfrute de su excelente equipamiento comunitario, lavandería, sala multiuso, gimnasio, quincho, juegos infantiles y piscina. Visite la sala de ventas de este nuevo edificio de Simonete Inmobiliaria, en Simón Bolívar, 2517, con Avenida Pedro de Valdivia. Viva la experiencia de tener todos los servicios a la mano, en edificio Simón Bolívar. Disfrute lo mejor de Macul a pasos del metro a las torres, aquí, en el edificio Acción Vespucio. Vea y compare las mejores terminaciones con ventanas termopanel, barandas de vidrio en terrazas, cubiertas de cuarzo y mucho, mucho más. Visite nuestros departamentos pilotos, de dos y tres dormitorios, en Américo Vespucio 4451, cerca de todo y con el respaldo de Acción Inmobiliaria. Un proyecto ecoamigable desarrolla Simonete Inmobiliaria. Carlos Baldovinos, ubicado en uno de los mejores sectores de San Miguel, tiene cinco modelos de departamentos, de uno, dos y tres dormitorios. Cuenta con paneles solares, aislación térmica en muros perimetrales y ventanas de PVC termopanel, lo que permite un ahorro en calefacción. Incluye cocina equipada con horno, encimera y campana. Visite su sala de ventas y pilotos en Carlos Baldovinos, esquina Gran Avenida. Otro gran proyecto de Simonete Inmobiliaria. En el tranquilo Valle Central, a solo tres kilómetros de Wynn, rodeado de campos y cordillera, nace Condominio Edificios Vista Lindero, de constructora Francisco Lorca. Accede al proyecto por Ruta 5 Sur, salida linderosa hacia la cordillera y a solo un kilómetro llegará a esta tranquila localidad. Condominios Edificios Vista Lindero, privilegia una arquitectura moderna y departamentos con excelente distribución interior, cocina enterada con logia, amplio living comedor con piso flotante, cerámica en baños y cocina y dormitorios alfombrados. Disfrute las comodidades y entretenciones que entrega el condominio, clubhouse, piscina, zona de quinchos, juegos infantiles, cancha multiuso. En Condominio Edificios Vista Lindero, encontrará un condominio estilo resort, en plena zona central, tranquilo, seguro y muy lejos de toda contaminación. Aquí encontrarás tus mejores viviendas junto a toda tu familia. Condominio Edificios Vista Lindero, un nuevo concepto de constructora Francisco Lorca, 35 años construyendo confianza. Conseguir la tranquilidad que tu familia se merece es llegar alto. Por eso Inmobiliaria Manquehue te invita a vivir en Alto La Cruz, en Padre Hurtado, un hermoso barrio con más de 6.000 metros cuadrados de áreas verdes y urbanización subterránea. Disfruta la mejor calidad de vida y tranquilidad con una gran conectividad a través de autopistas y muy cerca de un completo equipamiento comercial, a solo 30 minutos del centro de Santiago. Alto La Cruz destaca por sus casas sólidas en primer y segundo piso y modernos diseños con cocinas integradas, con amplios mesones islas para compartir junto a tus invitados y familia. Dormitorio principal con walk-in closet y baño en suite. Gran sala de estar, ideal para estudiar, realizar tus hobbies o relajarte. Visita su sala de ventas en Santa Ereminia 291, Padre Hurtado, Alto La Cruz, de Inmobiliaria Manquehue. Río Mar es vivir la tranquilidad del Valle de Quilimarí, junto a la entretención de la playa de Pichidangui. Río Mar es disfrutar en familia, es descubrir la ruta del cuarzo y la cerámica grés. Río Mar es tu parcela, a solo dos horas y media de Santiago. Ven y reserva tu parcela. Entra a río mar.cl En uno de los mejores sectores de Huechuraba, lo espera Condominio Plaza El Roble. Un proyecto de inmobiliaria Ictinos, con departamentos de dos y tres dormitorios, con cocinas tradicionales e integradas. En edificios de solo cuatro pisos, con ascensor y 20 exclusivos townhouse. Sus departamentos cuentan con domótica incorporada y un alto nivel de terminaciones, ventanas con termopanel, cocina equipada con encimera vitrocerámica touch, horno y campana, cubierta de granito, baño principal con shower door de cristal templado. También puede elegir un departamento en primer piso, con patio de uso y goce exclusivo. Condominio Full Electric, paneles solares para el agua caliente, tarifa eléctrica preferencial y luminarias LED en espacios comunes, plaza interior y juegos. Sistema de bicicletas urbanas compartidas, salón de eventos, quincho, pérgolas y piscina. Condominio Plaza El Roble, de inmobiliaria Ictinos, en camino al roble 1550 Huechuraba. Estancia Liray Te invitamos a conocer Estancia Liray, un proyecto diseñado para entregarte la mejor calidad de vida en Colina. Estancia Liray ofrece casas de 72 a 129 metros cuadrados de tres dormitorios, sólidas en primer y segundo piso, desde 2790 UF. Cuenta con amplias áreas verdes con juegos infantiles, para que puedas disfrutar en familia. Vive en un lugar conectado a supermercados, colegios y bancos, a sólo 25 minutos de Santiago. Compra hoy una casa con entrega inmediata, llévate un año de Divinendo gratis y participa en el sorteo de un auto cero kilómetro. Te abrimos las puertas a tu nueva inversión, te abrimos las puertas a tu nueva vida, te abrimos las puertas al centro de Santiago. Te invitamos a vivir en un exclusivo edificio de tan sólo seis pisos, ubicado en pleno barrio cívico. Con excelente conectividad y a pasos del metro, podrás encontrar bancos, centros médicos y accesos a las principales carreteras. Conoce la experiencia de vivir y trabajar en el mismo lugar. Conoce Puerta Centro. Actualmente en nuestro país se están desarrollando numerosos proyectos inmobiliarios. Hay casas y departamentos nuevos que son la oportunidad para poder vivir con mejor calidad de vida. Si usted quiere y necesita esa información, visite el sitio web www.zonainmobiliaria.com Somos la plataforma multimedia y comercial más efectiva del mercado inmobiliario de nuestro país. Para aquellos que aman la naturaleza, el campo, la vida rural y también la cercanía al mar, les tenemos un dato muy importante. Estamos aquí en el Valle del Quilimarí, en la cuarta región, a muy pocos minutos de la hermosa playa de Pichidangui. Porque hay un condominio que se llama Condominio Río Mar y que está vendiendo parcelas a un precio realmente increíble. Al respecto, vamos a conversar con su gerente general, José Luis Zavala. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Cuéntame, ¿cuáles son las principales características que tiene este condominio Río Mar? Mira, Río Mar es un condominio de 430 parcelas aproximadamente, todas de 5.000 metros. ¿Y qué gente ha comprado ya? La mayoría de las personas son gente de Santiago. ¿Qué buscan ellos? Mira, buscan hacer una pausa de esta vía de locos que tenemos todos en la ciudad, ¿no es cierto? Y estamos apenas a dos horas, veinte o dos horas y media de Santiago. En general, ¿este es un condominio que está urbanizado? Es urbanizado. Nosotros contamos con agua potable, con luz eléctrica, la portería cerrada absolutamente, con caminos, es decir, urbanización 100%. Las parcelas en Río Mar tienen un precio que va desde los 12 hasta los 30 millones de pesos. ¿Y usted otorga financiamiento directo? Tenemos financiamiento directo. Tenemos hasta 10 años de crédito directo a las personas. ¿Y hay información en internet? Absolutamente. Riomar.cl Ahí pueden la gente contactarse directamente también con ustedes, cotizar cuáles son los sitios, qué valor tienen. De todas maneras, tenemos en la página web, tenemos un plano para poder llegar, tenemos características de las parcelas, todos los números telefónicos para poder hacer todas las preguntas que sean necesarias. ¿A cuántos minutos estamos en la playa de Pichiangui? Estamos a 10 minutos en auto de la playa de Pichiangui. Estamos a 20 minutos de Los Molles. Finalmente, José Luis, ¿cómo tú resumirías los principales atractivos que hacen tomar la decisión de comprar una parcela aquí en Condominio Río Mar? Es una muy buena opción para el que quiere escaparse de Santiago. Estamos solo dos horas y media a un muy buen precio. Muy bien, muchas gracias, José Luis, por recibirnos aquí en este Condominio Río Mar. Muchas gracias a ustedes, Jorge, por habernos visitado en nuestro proyecto y esperamos tenerlos de vuelta. Antes de continuar con nuestro programa, les queremos recordar que esta es la mejor opción para poder escaparse de Santiago y cambiar de calidad de vida. Vivir acá junto a la naturaleza, lo que es el campo y el mar, en Condominio Río Mar. Recuerde, www.riomar.cl Estamos en zona inmobiliaria de Publimetro. Barrio Lastarria Este pequeño oasis urbano tiene su desarrollo a mediados del siglo XIX, con la construcción de la parroquia de la Veracruz, terminada en el año 1857 y con el asentamiento de algunas familias adineradas a su alrededor. Allí llegan a vivir personajes como Doña Victoria Subercazó, prima y esposa del que fuera intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Maquena, Pedro Aguirre Cerda, presidente de Chile entre los años 1938 y 1941, y el escritor y pensador liberal Don José Victorino Lastarria. También vivieron en este lugar intelectuales y artistas reconocidos de nuestro país, como el arquitecto y pintor Nemesio Atúnez, el pintor Camilo Mori y el novelista Luis Orrego Luco, entre otros. Durante la primera mitad del siglo XX, se construyeron edificios y casas de interesantes características morfológicas, proyectadas por renombrados arquitectos de la época. El sector fue declarado zona típica en 1997, gracias a su fascinante arquitectura. A fines del siglo XX, el entorno se renueva, se restauran fachadas y se recuperan viejas edificaciones, como fue el caso de la parroquia de la Veracruz, declarada monumento histórico, cuya restauración se realizó entre los años 2001 y 2002 y se crea el Paseo Peatonal de la Calle Lastarria, desde Rosal hasta Merced. Sin duda, es un verdadero oasis camuflado en el bullicioso y arquitectado centro de Santiago, un paseo abierto para recorrerlo a fondo, donde cada rincón es una historia. Además, se ha convertido en un polo gastronómico obligado para quienes disfrutan de la buena mesa, donde diferentes cocinas conviven en armonía para satisfacer a todos los gustos. El barrio Lastarria es, a su vez, una potente vitrina para el diseño chileno de vestuario, accesorios y objetos, convergiendo así con el arte, los libros y la música. Para vivir en forma superior en Talca, hay que elegir Condominio Tres Ríos de Inmobiliario Habitalia. Un elegante edificio emplazado en el corazón del mejor sector residencial de la capital de la séptima región, que en el último tiempo ha tenido un gran desarrollo inmobiliario. Queremos invitarte a comenzar tu nueva vida en nuestro proyecto Condominios Tres Ríos. Aquí tenemos departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, de 1 a 3 baños, conectados a todo lo que tú quieres. Los departamentos tienen superficies que van desde los 41,71 a los 134,7 metros cuadrados, con terminaciones de primer nivel. Cuentan con ventanas termopanel, terminación leño, cocina con cubierta de granito, mara o similar, equipada con horno, encimera y campana. En Condominio Tres Ríos podrás disfrutar de salas de estudios, quinchos y una piscina con una gran vista panorámica, en un entorno privilegiado muy hermoso y próximo a grandes áreas verdes. Este nuevo proyecto de Inmobiliario Habitalia está cerca de centros médicos, colegios, centros comerciales, universidades, casino, restaurantes y centros deportivos. Se parte de este exclusivo condominio que, combinado con su inmejorable conectividad, es el proyecto ideal para vivir e invertir. La sala de ventas de Condominio Tres Ríos se encuentra en Avenida San Miguel 3698 de Talca. Sea parte de este exclusivo proyecto que está en la zona residencial más demandada para vivir en Talca, por su inmejorable conectividad y tranquilidad, cerca de todo lo que necesita una familia moderna. Aproveche nuestras ofertas por el lanzamiento de Condominio Tres Ríos. Consulte nuestra sala de ventas por los descuentos especiales que tenemos para usted. Este proyecto es ideal para vivir e invertir. La oferta de departamentos bajo las 4.000 UFs predomina en el 64% de las comunas de Santiago, mientras que en el mercado de casas, el 35,1% de las comunas de la región metropolitana tiene una oferta donde predominan las propiedades bajo las 4.000 UF, llegando incluso a casos como Vitacura, Providencia y Las Condes, donde encontrar propiedades en ese rango es prácticamente imposible. De acuerdo con este análisis, las comunas con mayor stock disponible de departamentos, como Estación Central, San Miguel, Santiago Centro o La Florida, la oferta bajo 4.000 UF supera el 80%. En el caso de las casas, la situación es distinta. En Colina, la comuna con mayor stock, solo el 1,7% tiene un precio inferior a las 4.000 UF. A continuación, aquí en Zona Inmobiliaria de Publimetro, les queremos presentar un nuevo proyecto. Esto es Condominio San Luis de Macul, de Inmobiliaria Ictinos. Acá podrá vivir en un departamento inteligente, junto a grandes áreas verdes, en una ubicación privilegiada y con gran conectividad. Este condominio cuenta con departamentos de 2 y 3 dormitorios en edificios de 4 pisos, ubicados en un amplio terreno con 5.000 metros cuadrados, siendo así el proyecto con más áreas verdes por departamento en el sector. Todos cuentan con ventanas termopanel de PVC, grés porcelánico en pisos de terrazas, baños y cocinas, baños con muro de cerámica, piso flotante de 8 milímetros en dormitorio, living y comedor, y cubierta de granito en cocina. Son departamentos modernos e inteligentes, con domótica incluida, lo que asegura eficiencia energética y comodidad, ya que se puede controlar todo el departamento a través de un teléfono celular. Los precios van desde las 2.652 UF y tienen desde 55,83 metros cuadrados de superficie. Su excelente ubicación, ya que está en la unión entre la Florida, Macul y Peñalolén, a pasos de la estación de Metro Macul, cercano a grandes avenidas con conexión al centro de Santiago y a la autopista Vespucio Sur Express, le permite a sus habitantes tener una gran conectividad. Condominio San Luis de Macul está pensado para entregar una buena calidad de vida con sus zonas de juegos infantiles, piscina para adultos y niños, áreas de esparcimiento, circuito de trote, gimnasio funcional, lavandería, dos salas de uso múltiple amobladas, con quincho y salón de estudio amoblado. Aquí en Condominio San Luis de Macul, de Inmobiliario Ectinos, usted puede vivir con mayor seguridad, al contar con circuito cerrado de televisión, cerco eléctrico, control de acceso biométrico y departamentos domotizados. Más información en www.ictinos.cl Estamos presentando Zona Inmobiliaria de Publimetro, el programa líder en la promoción de viviendas nuevas. Visítenos también en internet en www.zonainmobiliaria.com www.zonainmobiliaria.com Conozca el nuevo proyecto de Simonete Inmobiliaria, edificio Simón Bolívar 2543, con Pedro de Valdivia, y a tres cuadras de avenida Irarrázaval y en la estación Yuñoa, líneas 3 y 6, departamentos de 2 y 3 dormitorios, de 56 a 125 metros cuadrados. Un edificio con muy buenas terminaciones, ventanas, PVC, termopanel y radiadores eléctricos, cocina equipada con encimera, campana, horno eléctrico, lavavajillas. Además, disfrute de su excelente equipamiento comunitario, lavandería, sala multiuso, gimnasio, quincho, juegos infantiles y piscina. Visite la sala de ventas de este nuevo edificio de Simonete Inmobiliaria, en Simón Bolívar 2517, con avenida Pedro de Valdivia. Viva la experiencia de tener todos los servicios a la mano, en edificio Simón Bolívar. Disfrute lo mejor de Macul a pasos del metro a las torres, aquí, en el edificio Acción Vespucio. Vea y compare las mejores terminaciones con ventanas termopanel, barandas de vidrio en terrazas, cubiertas de cuarzo y mucho, mucho más. Visite nuestros departamentos pilotos, de dos y tres dormitorios, en Américo Vespucio 4451, cerca de todo, y con el respaldo de Acción Inmobiliaria. Un proyecto ecoamigable desarrolla Simonete Inmobiliaria. Carlos Baldovinos, ubicado en uno de los mejores sectores de San Miguel, tiene cinco modelos de departamentos, de uno, dos y tres dormitorios. Cuenta con paneles solares, aislación térmica en muros perimetrales, y ventanas de PVC termopanel, lo que permite un ahorro en calefacción. Incluye cocina equipada con horno, encimera y campana. Visite su sala de ventas y pilotos, en Carlos Baldovinos, esquina Gran Avenida. Otro gran proyecto de Simonete Inmobiliaria. En el tranquilo Valle Central, a solo tres kilómetros de Wynn, rodeado de campos y cordillera, nace Condominio Edificios Vista Lindero, de constructora Francisco Lorca. Accede al proyecto por Ruta 5 Sur, salida linderosa hacia la cordillera, y a solo un kilómetro llegará a esta tranquila localidad. Condominios Edificios Vista Linderos, privilegia una arquitectura moderna y departamentos con excelente distribución interior, cocina enterada con logia, amplio living comedor con piso flotante, cerámica en baños y cocina, y dormitorios alfombrados. Disfrute las comodidades y entretenciones que entrega el condominio, clubhouse, piscina, zona de quinchos, juegos infantiles, cancha multiuso. En Condominio Edificios Vista Linderos, encontrará un condominio estilo resort, en plena zona central, tranquilo, seguro, y muy lejos de toda contaminación. Aquí encontrarás tus mejores viviendas junto a toda tu familia. Condominio Edificios Vista Linderos, un nuevo concepto de constructora Francisco Lorca, 35 años construyendo confianza. Conseguir la tranquilidad que tu familia se merece es llegar alto. Por eso, Inmobiliaria Manquehue te invita a vivir en Alto La Cruz, en Padre Hurtado, un hermoso barrio con más de 6.000 metros cuadrados de áreas verdes y urbanización subterránea. Disfruta la mejor calidad de vida y tranquilidad, con una gran conectividad a través de autopistas y muy cerca de un completo equipamiento comercial, a solo 30 minutos del centro de Santiago. Alto La Cruz destaca por sus casas sólidas en primer y segundo piso y modernos diseños con cocinas integradas, con amplios mesones islas para compartir junto a tus invitados y familia. Dormitorio principal con walk-in closet y baño en suite. Gran sala de estar, ideal para estudiar, realizar tus hobbies o relajarte. Visita su sala de ventas en Santa Ereminia 291 Padre Hurtado, Alto La Cruz, de Inmobiliaria Manquehue. Río Mar es vivir la tranquilidad del Valle de Quilimarí, junto a la entretención de la playa de Pichidangui. Río Mar es disfrutar en familia, es descubrir la ruta del cuarzo y la cerámica grés. Río Mar es tu parcela, a solo dos horas y media de Santiago. Ven y reserva tu parcela. Entra a riomar.cl En Talca, vivir en forma simplemente superior, es vivir en Condominio Tres Ríos, de Inmobiliaria Vitalia. Comienza tu nueva vida en uno de los mejores sectores de la ciudad, Parque San Miguel. Los departamentos de Edificio Tres Ríos, de 1, 2 y 3 dormitorios, con 1 a 3 baños, están conectados con todo lo que quieres. Sus superficies van de los 41,71 a 134,7 metros cuadrados, con terminaciones de primer nivel. Disfruta en Condominio Tres Ríos, de su sala de estudio, sector de quinchos, piscina con vista panorámica y bicicletero. Emplazado en un entorno privilegiado, próximo a grandes áreas verdes, centros médicos, colegios, centros comerciales, universidades, casinos, restaurantes y centros deportivos. Sé parte de este exclusivo condominio, que conectado con su inmejorable conectividad, es el proyecto ideal para vivir e invertir. Gran lanzamiento. Consulte por descuentos especiales, en su sala de ventas, en Avenida San Miguel 3698, Talca, Condominio Tres Ríos, de Inmobiliaria Vitalia. En uno de los mejores sectores de Huachuraba, lo espera Condominio Plaza El Roble, un proyecto de inmobiliaria Ictinos, con departamentos de dos y tres dormitorios, con cocinas tradicionales e integradas, en edificios de solo cuatro pisos, con ascensor y 20 exclusivos townhouse. Sus departamentos cuentan con domótica incorporada y un alto nivel de terminaciones, ventanas con termopanel, cocina equipada con encimera vitrocerámica touch, horno y campana, cubierta de granito, baño principal con shower door de cristal templado. También puede elegir un departamento en primer piso, con patio de uso y goce exclusivo. Condominio Full Electric, paneles solares para el agua caliente, tarifa eléctrica preferencial y luminarias LED, en espacios comunes, plaza interior y juegos, sistema de bicicletas urbanas compartidas, salón de eventos, quincho, pérgolas y piscina. Condominio Plaza El Roble, de inmobiliaria Ictinos, en camino al roble 1550 Huachuraba. Te invitamos a conocer Estancia Liray, un proyecto diseñado para entregarte la mejor calidad de vida en Colina. Estancia Liray ofrece casas de 72 a 129 metros cuadrados, de tres dormitorios, sólidas en primer y segundo piso, desde 2790 UF. Cuenta con amplias áreas verdes con juegos infantiles, para que puedas disfrutar en familia. Vive en un lugar conectado a supermercados, colegios y bancos, a solo 25 minutos de Santiago. Compra hoy una casa con entrega inmediata, llévate un año de divinendo gratis y participa en el sorteo de un auto cero kilómetro. Te abrimos las puertas a tu nueva inversión. Te abrimos las puertas a tu nueva vida. Te abrimos las puertas al centro de Santiago. Te invitamos a vivir en un exclusivo edificio de tan solo seis pisos, ubicado en pleno barrio cívico. Con excelente conectividad y a pasos del metro, podrás encontrar bancos, centros médicos y accesos a las principales carreteras. Conoce la experiencia de vivir y trabajar en el mismo lugar. Conoce Puerta Centro. Para usted que desea conocer más en detalle todos los proyectos inmobiliarios que estamos presentando en este programa, lo invitamos a que busque cómo cotizar directamente con estos proyectos inmobiliarios en nuestro sitio web, www.zonainmobiliaria.com Somos líderes en la promoción de viviendas nuevas. O escríbanos a info arroba zonainmobiliaria.com Solo aquí hablamos con propiedad. ¡Suscríbete al canal! Ahora en Zona Inmobiliaria de Publimetro los queremos invitar a vivir en pleno centro de Santiago como nunca antes. En este edificio Puerta Centro de Inmobiliaria Vitalia. Conoce la experiencia de vivir y trabajar en el mismo lugar. En Morandé 857, entre San Pablo y General Maquena. En un edificio que te abre las puertas a tu nueva inversión y a tu nueva vida. Este proyecto de 6 pisos tiene 61 departamentos con finas terminaciones. Además, tiene una plaza interior y una terraza panorámica con quinchos para disfrutar con tu familia. Los departamentos de 1 y 2 dormitorios con 1 o 2 baños tienen superficies que van desde los 37,59 a los 53,02 metros cuadrados y cuentan con alarma en las puertas de acceso. Control de acceso es provisto de circuitos cerrados de televisión y cámaras de vigilancia distribuidas especialmente para controlar los accesos peatonales y vehiculares. Todas las cocinas de este edificio Puerta Centro cuentan con cubierta de granito y además equipadas con cocina encimera, horno y campana y los muros de porcelanato. Con excelente conectividad a pasos del metro y accesos a las principales carreteras donde también estarás cerca de bancos, centros médicos, comercio, parques o lugares emblemáticos como La Vega y el Mercado Central para disfrutar también el valor histórico y la arquitectura de nuestra ciudad capital. Edificio Puerta Centro está ubicado en pleno barrio cívico de Santiago cercano a todo lo que necesita usted para vivir cómodamente. Abre las puertas a tu nueva vida haciendo la mejor inversión en un proyecto único y exclusivo que te permite pensar en un futuro con tranquilidad. Hola, mi nombre es Carla Mesa y los esperamos acá en nuestra sala de venta ubicada en Morandé 857 de 11 a 19 horas. El museo fue fundado el 13 de julio de 1944 funcionando en su principio en una instalación de la Fuerza Aérea en calle Catedral en el centro de Santiago y el propósito entonces y hoy día sigue siendo reunir y conservar los testimonios de la historia aeronáutica chilena, de su pasado. Testimonios históricos. Y funciona en donde ustedes lo ven ahora desde marzo de 1992. El avión que está atrás de mí es un de Javilan Gypsimos un avión de origen británico construido en la época de 1920 es decir, un avión de hace 90 años. Su propósito era servir como avión de entrenamiento es decir, de instrucción y entrenamiento para enseñar a volar a pilotos civiles y militares. En el caso de Chile, su importancia es bien notoria porque en ese tiempo la aviación militar aún no se creaba la Fuerza Aérea de Chile eso fue en 1930 adquirió una cantidad de estos aviones para formar a sus oficiales pilotos en la escuela de aviación. Ahora puedo hablarles del avión que tengo a mis espaldas que nosotros denominamos Land 18. Este avión se basa en un modelo norteamericano de la marca Fairchild que fue adquirido para el servicio de la línea aérea nacional a fines de la década de 1920. Este avión, efectuando un vuelo con pasajeros en 1939, sufrió un accidente por falla de motor y debió hacer un aterrizaje forzoso en Pampa Chaca en el norte del país. Ahora nos encontramos en la llamada sala de reactores del Museo Nacional Aeronáutico del Espacio El objetivo de esta sala es hacer presente al público la tecnología del avión a reacción específicamente en este caso de los aviones militares que ha utilizado la Fuerza Aérea de Chile. El más antiguo es el avión Vampiro que fue el primer avión a reacción que utilizó la Fuerza Aérea de Chile que fue recibido en 1953 y que está aquí a mi lado. Los demás aviones incluyen Hawker Hunters Mirage o aviones F-80 y T-33 modelos también antiguos y ya en desuso en la Fuerza Aérea. El museo está abierto al público de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde absolutamente gratuito y su público principal son colegios. Por lo tanto, dicho todo eso invito con toda energía y con todas las ganas del mundo a que nos visiten. El museo está abierto a la comunidad y confiamos en poder ser un aporte a la cultura y a la entretención en estos tiempos en los cuales todo tiene un costo y nosotros ofrecemos esto liberado. ¡Gracias! 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 El Centro de Distribución Lonquén administra la flota troncal y urbana coordinando los envíos a todo el país. Nuestros tiempos de entrega van desde las 24 a las 96 horas. La extensa red de Pullman Cargo la integra más de 200 oficinas comerciales, 32 centros de distribución y 600 destinos en todo el territorio nacional, los que son cubiertos diariamente por una gran flota de vehículos de última generación. Controlamos todos nuestros envíos con tecnología del más alto nivel, permitiendo a nuestros clientes conocer el punto exacto en el que se encuentra su carga o encomienda. ¡Atención! ¡Atención! Nueva Alianza Pullman Cargo y DHL. Ahora tus envíos no solo en todo Chile, sino que también al resto del mundo. Con Pullman Cargo, no hay límites para tus envíos. ¡Atención! 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 Los invitamos a conocer Tevisa, marca española, con presencia en más de 30 países y en Chile desde 1982. Tevisa ofrece productos de la más alta calidad y hermosos diseños. En nuestra sala de ventas, ubicada en calle Las Encinas 861, Cerrillos, o a través de nuestra página web, www.tevisachile.cl, encontrarás una gran variedad de artículos de grifería e implementación de baños y cocina. Tevisa, calidad europea. Confíe su proyecto a quienes tienen experiencia en el tema. Hemos llegado ya al final de Zona Inmobiliaria de Publimetro. Les recuerdo que pueden encontrar toda esta información en www.zonainmobiliaria.com. Nos acompañaron como oficiadores Tevisa, Tradición y Calidad y la alianza de Pullman Cargo con DHL. Siempre, solo aquí, en Zona Inmobiliaria de Publimetro, hablamos con propiedad. ¡Gracias! 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 Gracias.